Hola corazón, ¿cómo estás? Soy Manuel Requena y en este vídeo quiero compartirte una meditación muy potente para trabajarte el dolor de pies, ¿vale? Siempre que te sientes o estés caminando y notes un dolor en los pies en general, ¿vale? No voy a ir a puntos específicos del pie, sino bueno, pues en general me duelen los pies, me duelen los dedos o la almohadilla de los dedos o el talón o en general la planta del pie o el empeine, en general tengo un dolor de pies. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues vamos a hacer una visualización para mirar un poco lo que puede haber detrás y cómo nos lo podemos trabajar con afirmaciones. Lo primero que tienes que recordar es que los pies, como son parte de las piernas, tienen mucho que ver con avanzar hacia el futuro, nos hablan de miedos avanzar hacia el futuro y concretamente con miedo a carecer de los medios para avanzar hacia el futuro, como no tener lo necesario para poder dar esos pasos. Así que vamos a trabajarlo desde ese punto de vista y vamos a intentar pues que cuando nos pase podamos enfocarnos y liberar ese dolor. Así que nada, te animo a que busques una posición cómoda, incluso si lo deseas puedes poner alguna música de fondo agradable que te guste y respires hondo soltando cualquier tensión, cualquier expectativa conectándote con el cielo y con la tierra en el amor y la luz del único infinito creador siente como esa columna de luz te conecta con la sabiduría del universo en el cielo y con la tierra y su sostén, esa energía de la madre naturaleza desde abajo y esas dos energías se unen en tu corazón formando un sol radiante realmente hermoso observa con tu presencia el silencio entre las palabras siente tu cuerpo tocando el lugar donde estás siente tus pies quizás con algún dolor o molestia tensión o una energía poco bloqueada y vas a observar si sientes esa sensación solo en uno de los pies o en los dos vamos a mandarle amor y presencia a cada uno de nuestros pies y a sentir su campo energético desde la punta de los dedos hasta el talón y el tobillo observo cómo se sienten los pies quizás hay un hormigueo o un latido o una sensación energética quizás hay dolor o irritación o el recuerdo de haber tenido alguna molestia recientemente y simplemente voy a pedirle a mi cuerpo que me recuerde qué es lo que me da miedo de mi futuro a dónde quiero ir a dónde me da miedo avanzar mis pies me hablan de los medios que utilizo para avanzar hacia mi futuro y me duelen cuando dudo de tener esos medios así que voy a viajar al momento en el que empezó el dolor o la molestia en mis pies y le voy a preguntar a mi corazón desde ese día un poquito antes de que empezara el dolor qué situación tuve miedo de no poder avanzar si el dolor aparece cuando avanzo cuando camino cuando corro hacia dónde me da miedo avanzar por qué creo que no voy a tener los medios necesarios para avanzar y dejo que me venga una respuesta clara de mi corazón en forma de imagen sensación o palabras cualquier respuesta que te venga está bien incluso si al principio no llega nada está bien simplemente ábrete a que llegue la respuesta que necesitas en este momento aunque a veces te dé miedo lo que pueda significar o incluso si son varias respuestas o varias situaciones que te han podido dar miedo todas ellas las puedes observar y está bien elige una de esas situaciones si son varias y observa qué es lo que realmente te da miedo qué crees que te va a faltar si es el izquierdo puede que temas que te falte amor compasión cariño sostén qué es lo que te da miedo que te falte para poder avanzar y si es el lado derecho puede que sientas que no tienes suficiente dinero o energía o bienes materiales o fuerza o algún tipo de apoyo observa tus miedos con una mirada compasiva y abrázalos permitiendo permitiendo que fluyan en tu mente simplemente para que puedas observarlos esos son tus miedos esas son esas frases que te dices por las que crees que no puedes avanzar y si en tu caso la molestia aparece sobre todo cuando te sientas cuando te tumbas cuando descansas quizás el miedo es a pararte y que eso signifique que no vas a avanzar o llegar a donde deseas cuál es tu miedo si no tengo tiempo suficiente para descansar si no puedo parar simplemente observa ese miedo como el miedo que tendría un niño o una niña en tu interior y que cree que no tiene solución y a continuación cuando tengas el miedo o los miedos que hacen que dudes de tu capacidad para avanzar o incluso para descansar antes de avanzar conecta con el amor de tu corazón para hablarle a ese niño o niña interior y recordarle que siempre tienes todo lo necesario para avanzar que siempre tienes la conexión con la tierra que siempre puedes pedir la ayuda que necesitas para avanzar que siempre vas a tener amor dinero energía alegría alegría o cualquier cosa que te da miedo no tener recuerda que eres un alma poderosa conectada con la tierra y con el universo y que siempre tienes todos los medios que necesitas para dar el paso que puedes dar en ese momento recuerda que no siempre es un paso largo grande a veces es un pequeño paso y siempre tienes lo que necesitas para dar el siguiente paso quizás no para dar el quinto paso pero sí el primero y quizás según vas caminando aparezcan los recursos para dar los siguientes pasos que no ves todavía así pues eliges confiar ahora en ti confiar en la vida confiar en tu alma y confiar en que el amor guía tus pasos y en que siempre tienes todo lo necesario para llegar a tus metas a tus sueños y a donde deseas y desde ese amor respira confiando observando cada parte de tu pie si te hablan los dedos de los detalles de tu futuro que te preocupan demasiado si te preocupa equivocarte o si te habla tu talón que te habla de que crees que necesitas aprobación para avanzar pero no lo necesitas puedes darte tú la aprobación que necesitas cada parte de tu pie te da un mensaje hermoso pero todos te recuerdan que avances confiado confiada sin miedo o abrazando tu miedo porque sabes en el fondo de tu corazón que eres un alma poderosa y que siempre tienes todo lo necesario para avanzar y puedes repetir siempre tengo todo lo necesario para avanzar hacia mis sueños o para avanzar hacia el objetivo que deseas y dejando esa energía de luz en tus pies poco a poco vas respirando sintiendo tu cuerpo donde está escuchando el silencio entre las palabras y dejando esos recursos en tu inconsciente para que puedas seguir caminando por la vida con confianza y con amor y cuando lo sientas puedes regresar a este lugar y abrir y abrir los ojos bueno espero que te haya servido que hayas notado alguna mejoría en tus pies y que a partir de ahora cada vez que sientas algo en ellos recuerdes que puedes siempre avanzar hacia lo que deseas si tienes más dudas sobre este tema u otros temas recuerda que tienes más información en mi página losmensajesdetucuerpo.com donde podrás ver todo lo que ofrezco para profundizar en el significado de esta y de otras señales sobre tu cuerpo físico y sus síntomas y otros mensajes de tu alma así que nada espero que te sirva y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto y nos vemos